está llevado el moreno de adelante no y apuntar hoy estamos muchos corredores y el mapa de que vivíamos en cada coche más o menos con qué queremos hacer pues bueno pues estaría muy bien ganar el campeonato es muy difícil pero bueno somos un equipo referencia el año pasado tiramos todo el mundo nos va a estar esperando para que tenemos os aviso os avisamos como bueno lo más importante aquí es ser un equipo siendo un equipo tenemos una posibilidad si tiene que ganar uno solo no tenemos ninguna vale entonces hay que pensar en el equipo coger una fuga quiere decir que esa fuga es favorable para nosotros nada más que salgáis sin miedo y que cago en 10 que hay que subir todo rápido que hay que ir a por ellos vale que no tengáis miedo que no que no nos va a dejar luis león como el año pasado arranca se va y no le seguimos que nombre que para dejarnos a nosotros hoy a nosotros hoy la vamos a perder si hay un error de fugas que se va a un grupo y nos vamos y no les podemos coger a nosotros no nos va a dejar nadie en un repecho y nos va a arrancar entonces pues hay que hay que garantizarse que en esa última vuelta tenemos a un corredor disputando el sprint de la meta y ya está y con eso objetivo cumplido vale porque nadie nos va nos va a dejar antes entonces con eso tenemos esperanza de que de que nos podamos vestir con el mayor de campeón de españa vale bueno me di ayer con ganas estaba con ganas tenía buena motivación y quería quería ser yo quería encontrarme lista y así he salido a por ella hoy han apostado por mí en un momento decisivo de la carrera me quedo con pena de no haber podido disputar una medalla eso ya hubiera sido el colmo de los colmos pero bueno me quedo muy contento y satisfecho también con el quinto puesto de mis compañeros y seguimos dando pasos grandes hasta que llegue el día de la victoria en casa pues ha sido una carrera muy bonita como siempre son los campeonatos de españa el recorrido da mucho de sí sobre todo el circuito final era un circuito pues en el que sabíamos que iba a quedar un grupo pequeño sin muchos gregarios en los equipos y pues iba a ser de arrancadas de cortes que son carreras pues al final muy entretenidas hemos hecho un gran trabajo el equipo pasado el último puerto duro de la jornada que era el turno duro estamos 66 compañeros en el grupo principal y allí pues hemos ido probando diferentes cortes y al final me he quedado yo en cabeza y he dado lo mejor de mí para para bueno e intentamos ganar el mayor de campeón de españa pero bueno en el sprint en este no he tenido la velocidad suficiente para conseguirlo la verdad que tenía unas sensaciones muy buenas en todos los repechos las arrancadas nos pasa muy bien y a cada kilómetro que iba incluso iba mejor y por eso pues sabía que había gente muy rápida como aramburu como mar como gonzalo serrano pero sabía que igual con la fatiga iba a ser un sprint diferente y creía que tenía mis opciones la verdad porque me encontraba bien estaba pues no fresco pero bueno tenía buenas patas pero al final no ha sido así y no he tenido la chispa suficiente la verdad que hemos dado un nivel muy alto como equipo hemos estado muchos compañeros con un nivel altísimo y eso nos da mucha esperanza para el futuro era todo el equipo adelante en los momentos duros de la carrera ver que había 6 7 que para más y luego ver que a pocos kilómetros de meta tendríamos opciones de crear la carrera ha sido un campeonato de españa muy bueno para equipo que enferma hemos hecho una gran carrera de salida y bueno está ha hecho una fuga completísima siendo el más fuerte llegando muy lejos que nos ha permitido correr tranquilos atrás luego la carrera se ha hecho muy dura gente como parra adriá pues en el puerto más duro han estado con los mejores y tanto es así que en un grupo de 20 pues llevábamos a casi seis corredores hemos hemos manejado la carrera para defender nuestra mejor opción que en un día como hoy era roger adriá y nos han ganado cuatro corredores pues que sencillamente tienen un final más potente que nosotros pero bueno me quedo con el nivel de todo el equipo me quedo con el nivel de todo el equipo que enferma pues porque hemos rendido a un nivel altísimo y al final no es que un corredor haga quinto sino que es que el equipo ha dado un nivel espectacular y paso a paso pues vamos a llegar hacia hasta la cima sabemos que el equipo pues está dando pasos muy buenos y nivel tenemos no corremos muy bien corremos todos unidos y al final pues bueno tienes la ilusión de ganar pero que nos gane pues omar pues en un sprint como el de hoy en una tapadura pues es lógico y aceptamos el quinto puesto pero pero no nos sorprende estás contento estamos muy contentos estamos muy contentos todo el equipo que enferma estamos muy contentos y podemos decir que este es el final del primer de la primera parte de la temporada con un sacrificio enorme de todos con un crecimiento pues mucho más grande de lo que pensábamos y hoy es la demostración de que los pasos que han dado los ciclistas pues nos hacen estar peleando pues bueno con los mejores e incluso e incluso ser y pienso que vamos a recoger frutos pues porque vamos a dar un nivel muy alto